hola hola qué tal crimen miguillos y crimen miguillas de corazón voy a enseñarles la cara de bueno de quién era este de igu sí 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 así que escribo en la cara de un vídeo súper rápido y es que está mucho ya saben cuáles pero mucho no esto para los que no saben cómo se ve igual así que si tú sabes cómo se ve pues no venga a ver el vídeo después hace el hate porque ya tú sabes así que esto para los que no saben y ahora sí ya te que este vídeo bye bye adiós me fui